206-2017-46-902 Tienen derecho a permanecer callados, todo lo que diga podrá ser usado en su contra Tienen derecho a ser asistidos por un abogado para su defensa Tienen derecho a informarle a una persona el estado de su captura Entonces, en este momento me permiten un registro cada uno Se levantan las manos a la mano, se levantan las manos a la mano Aquí se lo guardan Listo